Bueno, lo primero y en principal es la preocupación que tenemos nosotros en la universidad en relación a las tarifas, digamos, eléctricas, a lo que hoy nosotros tenemos que abonar como universidad por el pago del servicio, en una reunión técnica para precisar cómo la universidad puede resolver esa deuda que tiene con la empresa y cómo podemos avanzar en una mirada, hacia una tarifa diferenciada desde la universidad. Entendiendo, como lo ha planteado el gobernador, la realidad en lo que se encuentra también la empresa distribuidora de energía de la Rioja y del Arco. También en la charla se dio esta necesidad que hoy nosotros tenemos de la universidad de acompañar, digamos, los proyectos que tiene la universidad en materia de extensión e investigación tanto en la capital como en el interior para poder tener más participación en las áreas correspondientes. El gobernador también ha planteado que este año el gobierno va a abrir el comedor universitario que tiene cerca la universidad, para lo cual a nosotros es importante porque va a oxigenar también la demanda creciente que nosotros tenemos en nuestro comedor universitario adentro, entonces para trabajar articuladamente. Y también un poco se me ha informado cuáles van a ser las actividades que va el predio del parque de la juventud que el gobierno tiene pensado de inaugurar en los próximos días y cómo trabajar también articuladamente en eso como en otros proyectos institucionales. Así que bueno, una reunión muy positiva, muy importante, un diálogo institucional que me parece importante, que se va fortaleciendo y que tiene que ver con esto de acercarle los problemas que nosotros tenemos como universidad y también ver cómo el gobierno puede acompañar, tanto aquí en la capital como en la sede, con las distintas áreas del gobierno y con los municipios, podemos resolver, dado que la universidad va creciendo, en matrícula y también vamos creciendo en esta necesidad de consolidar recursos para el desarrollo académico, científico y tecnológico. ¡Gracias!